Buenas noches, cuando son las 7 y 35 de la noche, hoy martes 6 de diciembre, queremos informar que en la avenida Aragua, frente a Capaco, ha ocurrido un socavamiento importante que ha hecho que cerremos de manera total la avenida en este tramo donde existe el daño. El alcalde Rafael Morales ha ordenado que el día de mañana a primera hora ya tengamos todos los materiales e iniciemos la reparación inmediata de esta problemática de manera que podamos aperturar nuevamente la avenida.